Lo que estamos viendo para el Bitcoin ahora mismo es lo mismo que hemos visto en todos los ciclos anteriores y en el vídeo de hoy voy a enseñaros cuál va a ser probablemente el siguiente movimiento importante para el Bitcoin. Voy a hablar de Ethereum, vamos a hablar de mucho más, así que aseguraos de estar atentos desde el principio hasta el final de este vídeo. Bienvenidos a todos, me voy a mejorar trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia, lo que podéis ver es que para el Bitcoin ahora mismo en el marco de tiempo de 4 horas hemos superado la línea naranja, la superamos justo aquí, 66.700, podéis ver que la atravesamos ayer, bueno hace dos días en realidad, y desde entonces retrocedimos un poco, encontramos cierta resistencia, volvimos a romper por encima y ahora nos encontramos con ella como soporte. Esto pues no está mal, estamos haciendo mínimos más altos, seguimos hacia arriba y la tendencia alcista sigue intacta. Y esto es interesante porque está ocurriendo el mismo tiempo que los tradicionales están bajando. Como, bueno ya lo sabéis, como vengo diciendo, es solo cuestión de tiempo hasta que Bitcoin empiece a ponerse el día con estos mercados. Pero ahora podéis ver que estos han ido bien recientemente, pero ahora tenemos una pequeña tendencia a la baja y no solo esto, sino que estamos por debajo de la línea naranja vital aquí en 5550 para los mercados tradicionales. Así que mantengamos la vista en todo esto. Pero quiero enseñaros algo, y es que lo que estamos viendo ahora mismo es lo mismo que vemos en todos los ciclos. En todos los ciclos, después del halving, podéis ver que esta línea verde es el halving, podéis ver que después del halving normalmente tenemos, esto es en el marco de tiempo semanal, por cierto, tenemos unas semanas de consolidación antes de entrar en la segunda fase del mercado alcista, cuando las cosas se vuelven absolutamente locas. Podéis ver que entra el mercado bajista, podéis verlo aquí otra vez. Y esto por cierto es aproximadamente un año antes del halving. Luego tenemos el halving, tenemos consolidación durante bastante tiempo aquí en 2016, y luego en la segunda fase del mercado alcista, subimos y entramos en un mercado bajista, y ahora podéis ver una vez más, un año antes del halving, buen momento para empezar a acumular Bitcoin. Y después del halving, podéis verlo justo aquí, 2020, podéis ver algunas semanas de consolidación, de hecho fueron unos meses, y luego la segunda fase del mercado alcista. Por eso he estado usando esto, he estado diciendo, mirad, normalmente en los mercados alcistas anteriores, un año antes del halving, suele ser una buena idea para empezar a acumular Bitcoin en las caídas. Fue una buena idea acumular aquí, acumular en todas las caídas, y después del halving, subir, pues fue una buena idea acumular en todas las caídas aquí en 2015, luego subimos. Si habéis estado siguiendo el canal durante bastante tiempo, ya sabréis que esto es exactamente lo que estaba diciendo aquí, lo que hemos estado haciendo en el canal también, pero fijaos en esto. Ahora hemos tenido unos meses de consolidación tras el halving, así que la pregunta sigue siendo, ¿se va a repetir la historia? ¿Vamos a ver lo mismo? ¿Vamos a ver esta gran caja verde como hemos visto en ciclos anteriores tras el halving? Creo que vamos a hacer esto, así que ya veremos, creo que vamos a subir a unos 150.000 dólares por cada Bitcoin en este ciclo, así que esto es lo que estoy esperando ahora mismo, pero las cosas pintan muy muy bien. Y por cierto, ¿por qué sabíamos o por qué pensábamos que este sería el momento para empezar a acumular? Si miramos el RSI, podéis ver que aquí rompimos el RSI y esta tendencia bajista. Rompimos la tendencia del RSI, tendencia, y la tendencia bajista aquí en el marco del tiempo semanal. A partir de 23.000 dólares es cuando empezamos a acumular más Bitcoin, ya que este gráfico nos mostraba que habíamos visto un cambio de tendencia. Todo esto es fantástico, pasamos a Ethereum. Es interesante porque Ethereum, bueno, primero de Ethereum a dólares estadounidenses, podéis ver que estamos en medio de dos niveles de resistencia soporte, así que, bueno, no pasa nada en particular a mencionar, pero en el gráfico de Ethereum a Bitcoin podéis ver que estamos viendo un breakdown, una ruptura. Esto significa que Ethereum está rindiendo por debajo de Bitcoin, ¿vale? O Bitcoin está rindiendo por encima de Ethereum. Esto llega en un momento muy interesante porque, por supuesto, veremos que el ETF de Ethereum al contado empieza a cotizar el día 23. Es muy interesante ver cómo se desarrolla todo esto. Creo que mucha gente espera que GBTC venda mucho Ethereum. Esto también es lo que creo yo durante los primeros días, al menos. GBTC podría vender mucho Ethereum y esto es quizá a lo que el mercado está reaccionando también. GBTC vendiendo mucho Ethereum, igual que vendió mucho Bitcoin cuando se lanzó el ETF, pero creo que la demanda va a empezar a aumentar y como podéis ver con los ETFs de Bitcoin, cada día se compran cientos de millones de dólares de ETFs de Bitcoin al contado. Esto va a seguir añadiendo presión de compra con el tiempo. Todo esto está bien y Bitcoin está destinado a precios mucho más altos, en mi opinión. Quería enseñaros también este gráfico. Este es el ratio MVRV, que es una métrica on-chain que básicamente determina las condiciones del mercado. Pero bueno, los datos exactos no son lo importante de lo que quiero hablar. Lo que quiero enseñaros es que siempre que tenemos un breakout de una tendencia bajista, aquí mismo podéis ver que tuvimos un breakdown, bueno, un breakout de la tendencia bajista. El precio de Bitcoin empezó a subir, tenemos un breakout, ya lo veis, de subida después del breakout y ahora potencialmente estamos a ver un breakout de esta pequeña tendencia bajista de aquí. Y la pregunta es, ¿vamos a ver una subida basándonos en esto? Bueno, aparte de esto, podéis ver que los mineros de Bitcoin no han vendido enormes cantidades de Bitcoin en el último mes, así que quizá la presión vendedora de los mineros esté empezando a desaparecer un poco. Y nada más, esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.